Sí, historias que contarte Cuando el antipop es el cura que escucha mis pecados Ya, cuando el estudio es la casa de Nacho ¿Y tú quieres hablar de hierba? Bien Es la mejor niña para estos ojos rojos Despojos de reflejos, movimientos de viejos A fieles con un petas, la rey del poneta Ya sabes bien, el que lo lía lo remienta Y no se puede estar, tarde sin fumar Si no vas a pensar, liar y hacerse otro Si quieres te lo parto, de esto no me ato Seré feliz con porros hasta el último infarto El despertarme cansado ha cambiado mi forma de ser Tengo más lunares negros que adornan mi piel Vive enfadado con mí mismo y me duela a largo plazo Siento mi muerte dulce en el del día Él embaraza el sol, baña el paisaje en mis líneas ¿Tú quieres ser más? Espera, yo soy la niña Más bonita de este dulce camello ¿Tú quieres ser el sello que tiene estos cuatro dueños? Yo vivo solo mi rap, el día a día con el nacho Y a improvisar, mirar mi par de líneas Ahora mismo te parten Porque media manique, pero soy arte Puedo hacer todo lo que yo me proponga Tú eres gilipollas, saltas a la comba Y después de oír mi compa que la monta Te rompes la cabeza haciendo bombas Unas galletas son mi María Cuando no bebo birra y no voy colocado Es colacao con leche calentita Cada uno tiene sus vicios Y yo los míos no los pinjo Ni los escondo, solo compongo cómodas rimas Es simple, con Ricky, Lulia y que quien no sonríe Este sample complementa una base increíble Hoy no explico nada porque ya te lo expliqué No adiviné quién eras al día siguiente ¿Y qué? Entre litros y porros va la cosa Hoy luna hermosa Esbozar cosas en paredes O fardar de gorra rosa Hoy toca Hacerlo con ganas como los viernes Ya solo rap en mis genes Es lo que te mola Hola Me dices por la calle y me molaría pasar De todo el mundo solo estar con NSK Hacer estructuras de las que a mí me gustan A niñas dejo mudas cuando se las cuelo por detrás Si es verdad mi fe Yo sin ti sé Que la verdad Cayó en mi fe Y así que sientes la verdad de parecer Yo soy la fuerte Siente de verdad la rima Yo soy media mitad de tu jodido rap Y de repente Y de repente desperté y estaba solo en una playa abandonada por mi piel. Y de repente desperté y estaba solo haciendo el tonto como de costumbre al revés. ¿Quieres dirty style y quieres dirty style y quieres dirty style? Pues yo te canto un Ricky, un Ricky style porque yo soy el que maca y a quien tompla. Y vengo con el arro y con mi hermano a darte con las gorras delante. Y el plap 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 desde bien a ver. ¡Para ti muafaka! Un whatsapp, un whatsapp, tienes, tienes un whatsapp. Desperte en una playa abandonada por mi piel. ¡Ándale ahí! ¡Ándale ahí! Y de repente reconquisté aquella luz que parapeaba en ti haciendo siempre cosas malas que contarte al oído siempre ayer. ¡Porque yo me llamo! ¡Lucius! ¡Pagaritos por aquí! ¡Pagaritos por allá! ¡Haces mi nombre y si no te gusta pues no lo quieras escuchar! ¡Porque... ¡Pueeeeeeeee! Quiero ser tu muerte La verdad o la herida Que espina de espinas En el fondo y tiene Una raíz en el corazón Donde todo no muere Porque soy Un chocolatero Y te puedo cantar una canción Desde Numancia Te va a molar mogollón Yo venía en un sobre con el colacao Y de repente Haciendo el tonto me he despertado Espera que te lo canto Un estilo más normal Así como Una paloma brava Salió de mí Y se fue A un campanario Allí conoció A una cigala Que conocía abejas Que no comía miel Y ahora estoy En casa de un borracho Comiendo milka Y una tableta De Nestlé Yo Quiero venir A grabar así más veces Que si no tengo Todos los entremeses Y ahora voy a hacer Una canción como Los negros Momento de misterio Te voy a dar un ojo Yo estaba loca Por un beso suyo Loca Por hacerme una fachada Loca Y un poquillo Que se ve emborrachada Por fumar tantas cervezas Y beber tantas caladas Dame De tu pene Un trozo de cartón Que tengo un huevo herido Y me duele Mojollón Dame Pam, pum, 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 pum De sal y trona Un poco de alcohol Tan, tan, tan Que quiero ser como el Wifley Y escapar de un convento Tan, tan, tan Mira que descorto el champán Ala Hasta luego Ollentes Joder, que bobada esto ya último